En lugar de depender de la creencia en algo más grande que uno mismo para lograr nuestras metas, la obligación se enfoca en el compromiso personal y la determinación para alcanzar lo que se necesita. Al comprometerse a crear lo que realmente se necesita, la mente se organiza de tal manera que se eliminan los obstáculos que puedan surgir en el camino hacia el logro de nuestros objetivos. Al tener una visión clara y enfocada de lo que se desea, se puede concentrar la energía mental y se pueden encontrar soluciones a los problemas que puedan presentarse. La cita también sugiere que cuando uno se compromete a crear lo que realmente necesita, los pensamientos fluyen naturalmente en la dirección correcta. Esto implica que la mente se alinea con nuestros objetivos y metas, y se enfoca en encontrar soluciones y oportunidades para lograr lo que se desea.